¡Muy buenas chicos! Soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Hoy nos encontramos de vuelta en Minion Simulator Ya que hace unos cuantos días os comenté que si queríais Pues iba a comprar todo el equipo de superhéroes Bueno, mejor dicho de super villanos Porque los últimos que añadieron de Minion son super villanos Compré uno de ellos que fue el Venom Me encanta, la verdad que Venom está guapísimo Pero es el como el más malo de todos El más bajo de nivel Así que vamos a ver si hoy nos salen estos siguientes Que por cierto, me habéis comentado que son el Joker y Thanos Quiero recordar que me habéis dicho que son esos dos Así que vamos, si consiguiera Thanos O sea, tú sabes lo que sería tener a Thanos como Minion Yo, vamos, firmo ahora mismo Ojalá meto, que por cierto También han añadido una nueva actualización En la que podemos fusionar A Minions O sea, como que No sé cómo los llamarán aquí la verdad Pero cuando en otros juegos las haces yo que sé Gold o Shiny o Rainbow, etcétera Pues eso, básicamente juntar cinco Iguales Digo yo que se chetará más el poder No estoy muy seguro Pero bueno, lo veremos hoy también Entonces, fijaos que cuando yo entro Le doy a cualquiera y ya me lo ponen aquí Combinar cinco Entonces Tengo tres Capitán América Me hubiese gustado Ostras, qué lástima el haber tenido más Porque podríamos haber hecho aquí algo guapo, eh Luego aquí tengo unos cuantos también Tengo cuatro Me falta uno de estos Que estos no sé de qué zonas son La verdad, no tengo ni idea Pero en fin Vamos a coger Vamos a combinar unos cuantos Y Si me tocaran Que espero que no, la verdad Pero si me tocaran cinco Venom Pues podríamos fusionarlos Y ver uno Bueno, es que la verdad que no sé si lo haría, eh No sé si lo haría Porque sería la verdad que un poco más Es que no lo sé No estoy seguro Bueno, en fin Ya veremos Eh, de momento Mira, voy a llevar esto Ya que estamos aquí Que no me da mucha cosa Pero bueno, algo es algo Esta es la nueva zona que pusieron, vale El nuevo mundo, dimensión Como queráis llamarlo En la última update Así que, bueno Yo todavía no he pasado A las siguientes zonas Me quedé justamente aquí Y hoy continuaremos Pues a partir de aquí A ver si me toca El quinto que me falta Bueno, o lo que sea Para juntar cinco Y ver el poder Porque además Este huevo Tiene minions muy chetos Así que, bueno Por cierto chicos No lo he comentado Ya sabéis que hoy Les agradezco muchísimo Si dejáis un like Si os suscribís Y utilizáis el código MIAN En la tienda de Robux Ahora sí Continuamos De apertura de minion Este es El que me faltaba Para hacer cinco Así que vamos a comprobar Cómo queda esto Este de aquí Ya lo podemos combinar De hecho este de No, el ruso no Y el otro ¿Cuál es el otro Que podríamos combinar? Ninguno, ¿no? No, tres Vale, este chicos Combinamos Y... ¿Qué ha pasado? Un lo XL Ah, vale Si lo combina Se hace gigante Un millón ochocientos mil ¿Eh? Ostras Un millón ochocientos mil A nivel uno ¿Eh? Ufff Eh, ¿qué os iba a decir? Eh, este está más cheto Que mi Capitán América ¿Eh? Lo que pasa es que el Capitán América Está a nivel 22 He equipado a mi minion gigante Mira eso, chaval Papu Oh, es verdad Y podremos juntar El XL Oh, sí, ¿eh? O sea que podemos juntar Cinco XL Y haremos uno fantasma ¿Verdad? Como eso sea así Eh, puede estar Muy cheto, ¿eh? Porque fantasmas Digo yo que serán Serán muy poderosos Así que Estaría bien Intentarlo ¿Veis lo que os digo? Tengo ya el gigante Que acabo de hacer gigante Básicamente Eh, lo tengo a nivel 9 9, ¿eh? Eh, que no 25 del Superman Y ya tiene 2 millones y medio Así que ¿Veis? Va a superar prácticamente al Superman En nada Por lo que sí Me sale más a cuenta tenerlo Así que me lo quedo Vamos a ir a por el equipazo De Eh, minions Eh, super villanos Tengo ya uno Así que me faltan cuatro Desadme suerte, por favor Vamos a coger Los cuatro A ver qué tal se nos da esto hoy Ahí va el segundo Vámonos Dame a Thanos Por favor Dame a Thanos Dame a Thanos Un Joker Bueno, mira No está mal Un Joker Está guapo, ¿eh? Mola muchísimo Cómo se ve, tío Está muy guapo Tercer minion A ver qué nos sale Por favor Dame algo Otro Joker Bueno, al final me voy a hacer El equipo de Jokers Eh, pero bueno Oye, que yo me alegro, ¿eh? Está bastante cheto De hecho, vamos a ver un momentito Antes de seguir comprando Eh, ¿qué poder tiene el Joker? 32 millones ¿Eso son 32 millones? ¿Son 320 millones? Son, efectivamente Son 320 millones, ¿eh? Eh, son 3 Sí 320 millones ¿Este cuánto eran? Ah, y este eran 340 millones Sí, bueno Este, claro Porque está a nivel 15 Madre mía Qué chetada Cuarto minion Que se viene Dame un Thanos Y solo pido uno Bueno, un Venom No está mal Tengo ahora mismo Dos y dos Vale, dos Venom Y dos, eh Dos Venom Y dos Joker Dámelo, papu Dámelo, por favor Dame a Thanos Por favor Y nada Ahí me dan otro Venom Pues increíble Bueno, en fin Tenemos al equipo De los supervillanos ¿Vale? Tres Venom Y dos Joker Me los voy a equipar Porque obviamente Están mucho más rotos Que los que tengo por aquí Ahí está chicos Tenemos Mira que pequeñitos son Comparados con el gigante Que tenía hace un rato Madre mía Mira que chiquitines Ahí están los dos Joker Me encanta como han hecho La skin del Joker, eh Fijaos la pintura de la boca Y todo como se ve Con la marca aquí Como la cicatriz en el ojo Está muy guapo, tío Me gustan un montón En serio La verdad que los minions Se los curran muchísimo Bueno, pues con mi Ostras, tú Que va doblado este minion El minion El minion de Van doblados, eh Los de enfrente ¿Lo veis que van como de lado? Farmea una velocidad Que da miedo ahora mismo En serio O sea, es que Lo hacen, vamos Insta kill Como quien dice Insta kill A la gema Le hacen Llegan, le dan un golpe Puff Vale, hasta luego gema Hasta luego Caja fuerte Y hasta luego todo Nos vamos directamente A la nueva zona Para mí, vale La de septiembre 4,2 Lo compramos Y, eh Uy Una caja Ah, vale Que no se puede farmear Ah, vale Yo voy a farmear la caja ¿Sabes? Yo soy así Esto es donde cogemos Uy, mira Nuevos sombreros, eh Nuevos sombreros Que por cierto No les he puesto sombreros A todo mi nuevo minion Así que lo haré ahora Estoy pensando que si os parece bien Eh, podría hacer Para el siguiente episodio Aunque va a ser Un poco Pero bueno, en fin Podría intentar Eh, combinar Cinco Super villanos Que consiga Que yo creo que lo más fácil Va a ser, pues eso Eh, el Venom O el Joker Eh, Venom ya solamente Me faltan dos Joker serían tres Para, eh Combinarlos Como digo Juntarlos Y hacer uno XL Porque si uno normal Tiene trescientos y pico millones Uno XL Yo creo que tiene que superar Los cuatrocientos millones O quinientos Es que no estoy seguro Pero tiene que estar Mamadísimo Así que Si os gustaría verlo Pues podríamos hacerlo ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora Es coger ya los sombreros Tengo quince millones Aún no puedo ir a la siguiente zona Pero bueno Esto sí que puedo comprarlo Eh, vamos a ir comprando Sombreritos para nuestros nuevos minions Super villanos Que, a ver Que sea Mira que, que guapo Es como un oso cute Eh, que sean super villanos No significa que no puedan ir con estilo O sea, por la vida Vamos a poner los sombreros aquí Todo guapos Y rechulones Ahí lo tenéis Ositos de sombre O sea Sombreros de Es que lo digo todo al revés Yo lo hablo así Eh, sombreros de osito Eh, por 0,4 El que yo tenía antes colocado Que era el macheto Digamos este de aquí 0,12 Así que ha aumentado muchísimo Ahí está, chavales El equipo de super villanos Con ositos en la cabeza Y este Venom Con el sombrero ahí Míralo Con el lacito Viene bien guapo Vaya cracks Madre mía Es que acaban de perder ahora mismo Toda la, ¿sabes? Todo lo de villano que tuvieran Ya no lo tienen Ahora mismo son Muy majos Son buena gente Se han convertido de golpe en buena gente Uf 30 millones Bastante rápido, eh Ostras Se nota muchísimo El tema de los sombreros La verdad Vámonos directamente A la zona de la playita Ahí estamos Uh, a gozarlo Zona de playa Un nuevo cofre Dámelo, hombre Me ha dado Bueno, tampoco me ha dado mucho Creo yo Pero bueno, oye Se agradece, eh Se agradece Siguiente zona ya sería Building blocks Bloques como de construcción De momento Aquí estamos Mira, 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 mira Que aquí sí que tenemos Minions nuevos, eh Minions Minions Eh, mira Este será un rollo Gandalf Será un mago Este de aquí es más demonios Y esto de aquí no tengo ni idea Este será como un rollo espartano, ¿no? Algo así Vale, mira Un nuevo dragón Ostras, podríamos hacer alguno Si nos sale alguno cinco veces Podríamos hacerlo XL Dragón rosa Quiero ver Qué poder tiene Este dragón Ahora mismo Eh Tres millones Bueno Tres millones Claro está Tres millones Al lado de Miss Minion De 430 millones Que tiene ya este Y este 600 No me lo puedo creer, tío 688 millones 688 millones Es que están Eh, vamos Juegan en otra liga Estos Es que son súper villanos Y súper mamadísimos Lo tienen todo Uy, qué guapo Por cierto, chicos Acabo de flipar un montón No había caído No me están dando Ningún pico, eh O sea Desde la zona anterior Estas zonas de aquí No me han dado Ni un solo pico nuevo Eh Los han quitado Ostras No había caído En ese pequeño detalle Eh No hay picos nuevos Todos los picos Que yo tengo ya Son los anteriores Que veis Los últimos que yo conseguí Y ya está O sea No sé No han puesto picos En estas zonas nuevas No sé muy bien por qué No sé si ha sido por pereza O yo que sé O por la cantidad de algún fallo O porque simplemente No les apetece No lo sé Es que voy flying, eh Voy flying Ya tengo los 35 millones Es que me sobra Me sobra para ir A la siguiente mundo Pues vámonos Voy súper rápido, tío El tema de los sombreros Me ha venido Pero demasiado bien Mira, son como gemas de oro Qué guapos Vale, hay bloques aquí de construcción Eh Y no hay nada más A ver, sí, sí Sombreros nuevos Sombreros nuevos de medio millón Son un poquito más caros Pero bueno Qué es eso para nosotros No es absolutamente nada, chaval Una corona Eh, no sé qué más hay Y con esto Lo vamos a ir dejando Vale Eh, colocaré Oh, mira Es el El Claro, es que como es El gorrocóptero De Es que en español Yo estoy acostumbrado a verlo Novita O sea Doraemon Yo lo veía en catalán Obviamente Porque aquí se daba en catalán En Cataluña Entonces, claro Se le llamaba Casket bulado Sí Seguro que más de uno dirá Eh, qué acabas de decir, mian Pero sí Entonces, claro En español se me cuesta un poco de decirlo Creo que era Gorrocóptero, ¿no? Algo así Este Un poco feo, la verdad Pasamos de sombreros de 0,4 A sombreros de Fijaos 0,9 0,75 Y 1,4 Este que es el más cheto Y mirad cómo están ahora Mira mi Joker Con su cabecita de Con su corona en la cabeza, eh Y el otro, ¿dónde está? Mira Mira El Venom con el gorrocóptero ese en la cabeza Vamos, increíble Vamos Tiene unas pintas Espectaculares Pues bueno, chicos Yo creo que por aquí podemos dejarlo Ha estado muy guapo el día de hoy Espero que os haya encantado el vídeo Ya sabéis que podéis apoyarlo Pues con un like o un comentario Suscribiros si todavía no lo estáis Y utilizar el código mian En la tienda de Robux Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Con mucho más Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao